Bien, entonces aquí tenemos la integral de la secante cúbica de θ diferencial de θ. Esta integral ya la hemos resuelto varias veces en algunos ejercicios, entonces vamos a retomar uno de nuestros videos que tenemos aquí, y aquí vemos cómo resolvimos la integral de la secante cúbica de θ, también diferencial de θ, y nos daba esto. Ok, entonces nada más he copiado, para este caso, esta integral, y vemos que está multiplicada por un medio, entonces lo único que tenemos que hacer será multiplicar esto por un medio. Entonces aquí nos daría un cuarto secante de θ, tangente de θ, más un cuarto logaritmo natural de la secante de θ, más tangente de θ, de esta manera. ¿Ya? Y todo esto vamos a ver que está evaluada de menos 2 hasta 2. Ahora, no podemos hacer el reemplazo directo, lo vuelvo a platicar, tenemos que hacerlo directamente con el valor de la variable x, y trabajándola con el triángulo que tenemos que hacer para este ejemplo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar con ese triángulo de la siguiente manera, aquí este ángulo sería θ. ¿Cómo obtengo los otros datos? Aquí está, entonces aquí vemos que la tangente de θ es igual a 2x sobre 1, por lo tanto, el valor del cateto opuesto es 2x, ponemos acá 2x, y el valor del cateto adyacente vendría a ser 1, por lo tanto, la hipotenusa sería igual a 4x al cuadrado más 1, de esta manera. Ahora sí, si nosotros queremos saber cuánto vale la secante de θ, entonces es muy fácil, la secante de θ relaciona a la hipotenusa, es decir, a 4x al cuadrado más 1, sobre el valor del cateto adyacente, entonces sería 1 nada más. Por lo tanto, esto es igual a raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1. La tangente de θ, pues ya lo sabemos de manera directa, es igual a 2x sobre 1, o lo que es lo mismo, poner nada más a 2x. Ahora, no olvidemos que estamos trabajando como x, como si fuera w. Entonces esto es muy importante, porque aquí donde dice x al cuadrado, realmente es w al cuadrado. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para no confundirnos, al momento de hacer el reemplazo lo vamos a colocar. Es decir, aquí vamos a colocar un cuarto, secante de θ, que vendría a ser raíz cuadrada, de 4x al cuadrado, que ya dijimos que es w cuadrada, más 1, de esta manera, por la tangente de θ. La tangente de θ es 2 veces w, más 1 cuarto, logaritmo natural de la raíz cuadrada de 4w cuadrada más 1, más tangente de θ, que es 2w, y todo esto evaluado de menos 2 hasta 2. Ahora sí podemos regresar todo esto en términos de x, y esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería esto igual a 1 cuarto, la raíz de 4, y el valor de w, que es el que tenemos justamente acá arriba, que es x más 25 cuartos. Nos ponemos aquí x más 25 cuartos. Ponemos x más 25 cuartos, al cuadrado más 1, al cuadrado más 1, de esta manera, por 2 veces x más 25 cuartos, más 1 cuarto, logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 4, x más 25 cuartos, x más 25 cuartos, esto al cuadrado, más 1, ponemos esto acá así, más 2 veces el valor de x más 25 cuartos, de esta manera. Todo esto evaluado de menos 2 hasta 2. Entonces la longitud de arco nos daría aproximadamente 25.54 unidades cuadradas, y esto prácticamente vendría a ser el problema resuelto.